Hola, hoy desde Tienda Soke queremos presentaros nuestra linterna de nuestra marca. Tiene altas prestaciones y las hemos fabricado también con un kit muy interesante. El kit consta de nuestra linterna hecha a medida según las prestaciones y decisión un poco de las necesidades policiales y de seguridad de hoy en día. Viene también con una batería recargable que nos evita gastar dinero en pilas y un cable para enganche de USB. La linterna tiene una gran resistencia, está hecho del cuerpo en aluminio aeronáutico, es totalmente hermético. Lleva una pinza que también nos vendrá bien para poderla enganchar en según qué momentos, en el chaleco o en la mochila. Y la batería tiene las prestaciones más interesantes en el mercado porque lleva carga USB. No necesitamos cargador ni nada, simplemente cogemos nuestro cable y lo enganchamos a la propia batería. Cualquier entrada que tengamos USB cercana nos indicaría con un led rojo que hace falta carga y con un led azul que ya está cargada. Suele venir con carga, os enseño las prestaciones. Desenroscamos el cabezal trasero, que también es hermético y lleva junta tórica. Metemos la batería. Y la linterna tiene diferentes modos. Este sería el más potente, 700 lumens, dura 1 hora y 40 minutos y tiene un alcance de unos 150 metros. Tenemos modos más bajos para no gastar tanto. Un modo anterior de 350 lumens que ya nos dura 5 horas. Y uno más bajo que sería para leer, ver carnes, identificar cosas y que no se nos vea tanto que dura hasta 10 horas. Y tenemos también el estroboscópico, muy importante para hacer señales a un coche, un accidente de tráfico o cualquier cosa. También tenemos el modo SOS. Y igualmente es una linterna muy resistente, preparada para golpes, utilizarla para golpear y romper una luna y es de bastante calidad. Apenas pesa con la batería 150 gramos. Voy a presentar otra nueva linterna que nos ha llegado, de la marca FENIX. Es recargable, es compacta y tiene muy completa en su estuche. Consta de la linterna, una funda para transportarla, el cable de carga USB y diferentes anillos de colores para nuestro gusto. Verde, color malva y negro. También viene con una correa para la muñeca para que no se nos caiga y juntas de repuesto. La linterna se enciende en el pulsador. Parte en una potencia de 1000 lumens, que es bastante razonable dentro de lo que hay hoy en día en linternas. Y tenemos diferentes modos más bajos. Tenemos uno más alto, que será el más potente de todos. Bajo, medio, alto y el más alto que son 1000 lumens. Y también tiene la opción de estroboscópico, muy interesante para hacer señales. Pulsamos unos segundos seguidos, salta el estroboscópico. Volvemos a pulsar y lo desactivamos. Estas linternas tienen una electrónica inteligente y permiten que cuando las apagamos, por ejemplo, una potencia alta, vuelven a encender una potencia alta. Y sobre todo, lo más importante, la batería que trae es de 2600 mAh, te da bastantes cargas. El fabricante anuncia hasta 100 mAh y es una pila muy reputada. No es una copia china, con lo cual funciona muy bien. Una linterna de muy alta calidad de la marca FENIX, el modelo TK-15 en concreto. Es una linterna muy reputada, utilizada por militares y policías, de muy buena construcción. Está realizada en aluminio aeronáutico, de alta resistencia. Se enciende la parte de arriba y tiene diferentes modos. Este es el modo potente, que daría unos 1000 lumens, dos horas. Es bastante para una linterna de esta calidad. Tiene modos combinables, pues si utilizamos menos tiempo, pues podemos utilizar la de menos potencia pulsando en el botón de abajo. Tenemos potencia baja, media, alta, la más alta. Y luego tenemos esteroscópico pulsando unos segundos. Es muy resistente, de hecho aguanta golpes. Si hay problema, podemos golpear con ella. La corona va reforzada. De hecho, está hecha para romper cristales. Y se pueden montar en rifles. Aguanta el retroceso, la vibración entre los disparos de las armas de fuego. También es completamente sumergible. Tiene juntas tóricas y es totalmente hermética. Lleva un anillo para poder usarlo en modo táctico. Digamos que puedes utilizar el arma y el pulsar y disparar con ella. Tiene lo que es un modo para que no se escuchen vibraciones a la hora de encender y que te delate. Y luego sirve también para que no ruede. Tiene su click para enganchar, en la mochila, en el chaleco táctico. Y también es muy completa. Nos trae una fundita de cordura muy interesante para poderla llevar, bien sea en el chaleco, en la mochila. Y podemos engancharla, o bien con un enganche rápido o más seguro pasando el cinturón. También son muy previsores. Traen una correa para la muñeca y juntas tóricas el pulsador de repuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!